¡Hola Blinks! Ya nos queda nada, nada para que inicie la venta general de los boletos de Blackpink en Ticketmaster México. Entonces, en el video de hoy les voy a explicar cómo es todo ese proceso, ya que he podido grabar algunas capturas de pantalla, algunos videos, cuando hice el proceso de preventa. Así que la venta general es bastante similar, a excepción de que no existe un código de acceso. Así que ahora vamos a ver todo eso. Entonces, el primer paso que debemos seguir es, obviamente, nos vamos a la página oficial de Ticketmaster, ticketmaster.com.mx. Y vamos aquí al apartado de ingresa. Después de apretar ese botón, nos va a llevar a esta pantalla, donde dice bienvenido, iniciar sesión. Y aquí ustedes colocarían su correo electrónico y contraseña, si es que ya cuentan con una cuenta de Ticketmaster México. Si ese no es el caso, entonces tendríamos que registrarnos. Entonces, si nos registramos, básicamente nos pide un correo electrónico, crear una contraseña, colocar su nombre y apellido. Y acá colocan de qué país son, su código postal. Y no es necesario que le den click a este check. Entonces, luego le dan a siguiente y pueden encontrar el paso número 2, que es en el que tienen que colocar su teléfono. Entonces, como ustedes eligieron que son de México, les va a poner aquí ya por defecto el código de México. Y luego pondrían su número de teléfono. Le tienen que dar aquí al consentimiento y le darían siguiente. Y con eso les va a llegar un SMS a su número de teléfono para que ustedes activen su cuenta. Luego de que ustedes ya hayan puesto su número de teléfono y su código, les va a llegar también un correo electrónico desde Ticketmaster hacia la cuenta que ustedes han registrado. Les va a decir gracias por registrarse, verifica tu dirección de correo y le dan click a este botón y con eso ya están. Una vez que ustedes ya tengan su cuenta de Ticketmaster, pues básicamente le dan aquí a iniciar y, por ejemplo, a mí ya se me cargó mi cuenta. Entonces, un paso adicional que ustedes pueden hacer si quieren estar preparados antes de la venta para que no pierdan tiempo es que pueden ir aquí a mi perfil y en editar información de facturación. Cuando ustedes van a esta sección, ustedes van a poder agregar una tarjeta de crédito. Entonces, si ya tienen aquí agregados sus datos, al momento de la compra se les va a hacer mucho más rápido. Entonces, aquí tendrían que poner los datos tal cual, así son legalmente para la tarjeta. Ponen su teléfono, su país nuevamente, el tipo de tarjeta, aceptan Amex, Mastercard y Visa. Ponen su número de tarjeta, las fechas de vencimiento, le van a enviar. Probablemente luego, dependiendo de su proveedor de su tarjeta, puede ser que haya una validación adicional que se tenga que hacer. Pero eso ya, como les digo, depende de su banco. Y ahora, ¿qué hacemos el día de la venta general? Buscamos aquí Blackpink y van a encontrar aquí K-pop, Blackpink, 5 eventos. Entonces, le damos aquí a Blackpink y vamos a poder ver los eventos. Salen 5 eventos no porque sean 5 días de concierto, sino porque están divididos en las secciones. Por ejemplo, este primer evento es para la General B y PSD, este de aquí es para numerado y VIP, este es para PitBip. Este de aquí es para que ustedes puedan comprar merch oficial del concierto. Y este último es por si ustedes requieren de transporte hacia el recinto, hacia el local. Entonces, los tres que nos interesan son los que están por aquí. Ustedes, obviamente, ya tienen que ir sabiendo a qué zona quieren ingresar. Y para eso tenemos también un mapa de precios, que el día de la pre-venta ya se hicieron públicos los precios, así que se los voy a dejar también ahora en la pantalla para que puedan ustedes validar cuánto dinero están dispuestos a pagar para este concierto. Y según eso, ustedes ya van seguros con la zona que ustedes quieran. Vale, pues entonces aquí ustedes pueden ingresar, por ejemplo, quiero yo un boleto numerado y VIP, voy a ingresar a información del evento. Y, como pueden ver, me está llevando aquí a una fila virtual. Entonces, le damos clic a esto de unirse a la fila virtual, pero antes podemos ver que a mí me apareció un mensaje que indica que necesitamos autenticar la cuenta. Entonces, ustedes pueden elegir que le envíen el código al teléfono o que les envíen el código al correo. Una vez que elijan esa opción, le dan clic a Siguiente. Entonces, este es el correo que les envían, copian ese código, van y lo pegan en el espacio que les había quedado. Listo, aquí ya estoy poniendo el código de autenticación y le voy a confirmar. Vale, pues ya está cargando y ya me sale, ya estás en la fila virtual. Aquí me indica que ya estoy en la fila virtual y todavía se está calculando cuántas personas tengo delante de mí. Por ejemplo, a mí, que yo llegué tarde, me salió que ya tenía más de 2.000 personas delante de mí. Luego de varios, varios minutos, por fin, me salía ya, bueno, tienes ahora solamente a 129 personas delante de ti. Una vez que ustedes ya, por fin, ingresaron, les tocó su turno, les sale este mapa con las secciones. Ustedes le dan clic a la sección que ustedes ya habían elegido. También pueden ver cómo a la derecha van saliendo los precios, va saliendo, por ejemplo, esta es la venta de miembros de Weverse. Pero para el día de la venta general ya no va a salir eso, ¿no? Aquí sale un candadito porque como es el día de la preventa se necesita ingresar el código. Pero para el día de la venta general todo esto ya va a estar desbloqueado. Aquí seleccionamos una de las secciones. Por ejemplo, yo les estaba diciendo que la mejor zona que pueden elegir es Platino 10, Platino 9. Pero obviamente en preventa ya se han vendido muchos asientos de estos. Así que para el día de la venta general no sé si es que exactamente hayan los mejores asientos. Probablemente no. Vayan con eso en mente para que no se decepcionen y que puedan actuar rápido si es que no encuentran los boletos que querían. Por ejemplo, aquí ya le di clic a Platino 9. Y pueden ver que lo que está azulito quiere decir que lo puedo elegir. Los que están en gris son que o ya están ocupados o que no están disponibles para comprarse. Por ejemplo, ya ven que prácticamente toda la primera fila ya se ocupó. Por ejemplo, aquí ya le di clic a un asiento y me sale el precio y las opciones que tengo. Por ejemplo, ahí dice sección Platino 10, fila 7, asiento 20. Aquí en el caso de la preventa, como les decía, no sale todo con candadito. Me sale aquí desbloquear. Luego tenemos que poner un código. Pero el día de la venta general va a estar esto totalmente desbloqueado. Así que de frente van a poder seleccionar para comprar. Por ejemplo, aquí yo me tardé. Me tardé mucho en seleccionar los asientos. Y me sale como que ups, ya te ganaron los lugares. Entonces, perdí los lugares, así que nuevamente tengo que volver a seleccionar. Por eso les digo que ustedes tienen que ser muy muy rápidos. Luego ya por fin solamente voy a comprar este boleto, por ejemplo. Y le doy abajo a comprar boletos. Entonces me va a salir este mensajito que dice, espera un poco, te estamos dirigiendo al proceso de pago. E incluso cuando ya me estaba dirigiendo al proceso de pago. En esos pocos segundos que yo me tardé en solamente darle comprar. Alguien más ya los compró. Entonces me ganaron los lugares nuevamente. Así que les puede pasar esto muchas veces. No se desesperen, simplemente actúen rápido. Bueno, pues luego que se habían agotado ya todos los platinos. Tuve que elegir una sección así numerada por otro lado. Esta sí me está dirigiendo al proceso de pago. Vamos a ver. Listo, ya estamos aquí con nuestro asiento que habíamos elegido. Y lo primero que nos sale es si le queremos agregar protección al boleto. Esta protección significa que si a ustedes les pasa algo imprevisto ese día del concierto y no pueden asistir. Les pueden dar un reembolso del ticket que están comprando. Pero obviamente esa protección cuesta 200 pesos mexicanos adicionales. Así que solo si es que de verdad ustedes sienten la súper necesidad de proteger sus boletos para que luego les devuelvan el dinero si les pasa algo y no pueden ir, lo agregarían. Pero si no, no es tan necesario. Por la derecha podemos ver los detalles de la compra. Podemos ver el costo de un boleto. Luego obviamente se le hace un cargo por servicio. Mientras más caro sea el boleto, más caro va a ser el cargo también. Más alto va a ser el número porque es obviamente un porcentaje que se queda la tiquetera, la boletera. Luego le vamos a dar a siguiente. Y como pueden ver ya estamos en el paso para elegir el método de entrega. La entrega también tiene un costo adicional. Recordemos que existen las opciones Will Call y Ticket Fast. La opción Will Call es cuando tienen que acercarse a recoger sus boletos en centros Ticketmaster. Y la otra es Ticket Fast, que es donde básicamente ustedes van a poder descargar sus boletos e imprimirlos en su casa. Entonces eligen cualquiera de los dos que les parezca más conveniente. Y también todo esto va a depender si ustedes son de México, Estados Unidos o de otro país. Así que según eso elijan su opción. Y luego le vamos a dar clic a Siguiente. Ahora nos sale esta ventana de pago donde tenemos que agregar nuestra tarjeta de crédito o de débito. Arriba le salen los tipos de tarjeta que están aceptados por aquí. Entonces llenan aquí su número de tarjeta, qué tipo de tarjeta es, cuándo vence. Todos los datos que ustedes normalmente ponen al hacer una compra por internet. Luego ponen sus nombres, apellidos, dirección. Todo esto tiene que coincidir con el método de pago. Es decir, si ustedes están usando la tarjeta de alguien más, tienen que poner los datos de esta persona dueña de la tarjeta. Porque si no, luego no va a coincidir y van a tener problemas. Un detalle muy importante es que aquí han agregado un campo que dice Autorizo para recoger boletos A. Es decir, si ustedes le piden a su amigo que les preste su tarjeta. Y como les digo, el amigo tiene que poner aquí su nombre, su dirección. Pero imaginamos que este amigo no va a ir al concierto. Entonces no quiere ir a recibir los boletos, sino que quiere que ustedes sean los que reciban los boletos. Entonces aquí donde dice Autorizo para recoger boletos A, ponen ahí sí el nombre de la persona que va a asistir al concierto. Entonces ya ustedes pueden ir y recoger los boletos en algún centro de Ticketmaster. Y así no tienen ningún otro problema. Ojo que si es que ustedes ya habían agregado su tarjeta como les estaba sugiriendo al inicio, pues este paso sería muchísimo más rápido, ¿no? La tarjeta ya estaría ahí con los campos todos listos para que básicamente ustedes lo revisen y le den a siguiente, ¿no? Luego aquí tenemos que aceptar los términos y condiciones. Y finalmente le darían clic a Enviar orden. Y ahí sí oficialmente les van a cobrar. Así que revisen bien toda esa información, le dan Enviar orden y con fe todo sale bien y celebramos porque ya tendrían sus boletos. Y listo, ese sería básicamente el video de hoy. No olviden dejar su like si les sirvió el video. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguna novedad porque luego voy a estar subiendo más videos ya hablando de cómo es la experiencia o qué es lo que pueden esperar, cómo prepararse y todo eso. Así que si les interesa eso, no se olviden de suscribirse y se pasan por los siguientes videos que van a estar saliendo. Chao. Chao. Chao.